Vamos a hablar de doña Silvia Pinal, cuando se habla de ella, bueno, hablamos con respeto, admiración, es la gran diva que siempre conversa con la prensa en grupos, en eventos, pero difícilmente da entrevistas como la que concedió a Despierta América. Así es, Carlita, y doña Silvia Pinal conversó en su casa del Pedregal de San Ángel con nuestra María Antonieta Collins, y aquí están todos los detalles. No le puedo dar la mano, doña Silvia, pero mire usted, qué bonitas flores. Ay, las flores. ¿Le gustan? Están bellísimas. Las vamos a poner por algún lado porque están bien pesadísimas. Pero pesan mucho, cuidado, por la mierda, por la mierda. A ver, vamos. Vamos al pastel. Este es su favorito, ¿verdad? Ay, sí, qué hermoso. El biló. ¿Cuál quiere? ¿Una? No, ya no. ¿Ya no? No, porque se despinta sus labios. Qué coqueta. Es la Silvia Pinal inmensa, la última diva del inmortal cine de oro mexicano. ¿Qué casa más hermosa? Ay, qué linda. Esa me gusta, ¿eh? Todo lo que me digas de mi casa me gusta. Porque además tengo muchos años en esta casa. Yo la inauguré. Es una de las casas icónicas en la capital mexicana, la que construyó en 1955 y en la que la sala está coronada por uno de los cuadros más vistos del pintor Diego Rivera, vistos porque ha estado en producciones de cine y televisión. ¿Usted se acuerda el día que Diego le pintó ese cuadro? Bueno, tardó muchos días. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿A qué Silvia Pinal quiere usted más? A Meim, a Silvia Pinal, la de Diego. A esta Silvia Pinal que ha vivido tanto. ¿Cuál es la Silvia que le encanta a usted? Ay, caray, pues yo creo que es la actual. Ahora, la actual, porque la actual te da mucho más. No te puedes sentir ni chiquita, ni fea, ni egoísta. No, es bonita, es buena, es sonriente. Es la que ha vivido tantas cosas. Sí, tantas. Uf, un montón. ¿Usted fue una mujer a la que amaron muchísimos hombres? Bueno, tantos, tantos no. Y lo dice quien se casó oficialmente cuatro veces. Con el actor y director Rafael Banquels, padre de Silvia Pazquel, su primera hija. Con Gustavo Alatriz, empresario, y padre de Viridiana, su segunda hija. Con el cantante Enrique Guzmán, con quien tuvo a Alejandra y a Luis Enrique. Y el cuarto matrimonio con el político Tulio Hernández, exgobernador de Tlaxcala, México. ¿Cómo lograba usted enamorarlos? Ay, pues no sé si... Ya, mira, tómate, digo. Tómate, digo, me dice usted. No quiere dar el secreto, doña Silvia. No, sí, sí, sí. Siempre usted fue una mujer muy segura. Pues no te creas, ¿eh? No, 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 no creas. No era una mujer segura. Lo que sí era una mujer muy trabajadora. Y eso me salvaba de muchas cosas. Actriz, coprotagonista de ídolos como Mario Moreno Cantinflas o Pedro Infante, productora de televisión con aquella famosa serie Mujer, Casos de la Vida Real. ¿Nunca le tuvo miedo al trabajo? No, no, sí le tenía yo miedo, pero era un miedo muy respetuoso. ¿Los consejos no le gusta a usted darlos? Pues no, fíjate que no, porque los consejos y eso no son tan buenos como uno cree. Dice que en vez de dar consejos, prefiere dar sugerencias en especial cuando de su familia se trata. ¿Qué es Alejandra para usted? Bueno, Alejandra es el nombre ultra, ¿no? Alejandra es su alegría. Sí, cómo no, además es una linda alegría. ¿Y Silvita? Silvita, bueno, Silvita era más diferente, ¿no? Era diferente porque era muy chica, muy chica y tenía muchas responsabilidades. ¿Y Luis Enrique? Luis Enrique era el más chiquito y el único, el único, porque estaba Luis Enrique y punto. Pero Silvia Pinal es más, es orgullosa abuela y bisabuela. Y bueno, y Stephanie que ahora está enamorada de Humberto Zurita, ¿no? Oye, pues qué buena noticia, porque Humberto es una joya y mi chiquita también es otra joya. Michelle, hija de su nieta Stephanie y del cantante Luis Miguel, triunfa en el modelaje internacional y como influencer en las redes sociales. Michelle es preciosa, una mujer que está muy adaptada a lo que está teniendo y vive su vida maravillosamente. ¿Qué la hace feliz a usted ahora? Ahora, pues me hace muy feliz estar en mi casa. Me hace muy feliz tener a mis hijos que estén bien, que estén sanos, que sean simpáticos, que sean adaptados a lo que tienen, ¿no? Y cuando han habido problemas de familia, que no vamos a tocar, por encima únicamente el dolor de Frida, de Frida Sofía, ¿qué hace? ¿Habla con ellas? ¿Usted es la matriarca de un maravilloso clan? No, mira, no podemos mucho. Ellas están muy conscientes de lo que tienen y de lo que no tienen. Y yo se los agradezco. Es una persona a la que la edad le ha dado el privilegio de no responder cuando no quiere. ¿Es usted feliz? ¿Es una persona feliz? Pues yo sí soy feliz en muchos momentos. Son pocos los momentos que nos llevo yo a la felicidad. Yo soy una mujer de 70 años y pienso mucho en la muerte. O pienso en el día que yo ya no esté. ¿Usted piensa en el día que usted ya no esté? ¿Le da miedo a la muerte? Pues no, francamente no. ¿No? No, el día que yo no esté, pues no estoy, punto. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo quiere que la recuerden? Quiero que me recuerden como soy. Y si me equivoqué, me bueno, ni modo. No, no. ¿Para qué tú vas a estar suspirando por algo que ya no es tuyo? Ni lo va a ver uno. Exacto. Ya no lo vas a ver, ya no vas a ver. Pero ya lo viste, ya lo hiciste, ya lo captaste. ¿La muerte no le da miedo a usted? Pues mira, no, no me da miedo. Miedo a la muerte no me da miedo. Yo creo que eso la vida te la da. Te da lo que tú necesitas, te da lo que tú quieres y tú le das a la muerte lo que ella necesita. Punto. ¿Qué tal esta conversación, no? De todas las cosas que... Buenísima. ...la llena de sabiduría. Y qué mujer, o sea, me encantaría tener eso, ¿no? Esa energía que tiene Silvia de que, no, pero si no le gusta, que al que no le guste, no le guste ya. Y viste que, interesante, porque uno la ve segura de sí misma y ella decía, no, no, la verdad no soy segura, simplemente soy trabajadora y eso me salva de muchas cosas. Bueno, muchos se estarán preguntando cómo es el día de hoy, ¿no? La vida de Silvia Pinal. Bueno, mañana no se pueden perder la maravillosa vida que tiene y sin lugar a dudas, pues esta es una gran entrevista como las que siempre hace nuestra querida María Antonieta, que podemos decir que esta es la última diva del cine de la época de Bordos México. Así que, qué gran entrevista, María Antonieta, como siempre. Aprender de esas dos grandes. Así es. Aprender de esas dos grandes.